Antes de empezar este vídeo, dos avisos que siempre se me va la fresa y mira, ya había grabado otra vez el puto vídeo entero y no lo había dicho. El primero, si tienes una Xbox One y tienes Red Dead Redemption 2, por favor, ponte en contacto conmigo, te vamos a hacer un evento de puta madre dentro, yo te lo explico todo por privado porque es algo que no se puede hacer público todavía, y vamos a hacer un vídeo sobre ello, se participará y aparecerás en este canal dentro, creedme que eso va a petar duro. Y un segundo aviso, hace un par de semanas o tres, ya ahí me acuerdo, estuve invitado con la gente de 7bits a hacer un podcast, que os voy a dejar pinchado por aquí en la descripción, no, que no la miran ni las ratas, os la voy a pinchar en los comentarios para que os vayáis por ahí a echar un vistacete, en la cual, bueno, pues son dos horas de puto podcast, en la primera hora prácticamente me hacen como una entrevista, así me preguntan cuatro mierdas, está interesante que os paséis por ahí si os apetece. ¡Y nada, vamos al vídeo! Este vídeo es irreal y grosero, aquí no hay voces célebres, pero son buenas invitaciones, pero por su contenido nadie lo debe ver. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Más sorpresa, no? Que digo que voy a subir vídeo y lo subo, ¿eh? ¡Acojonante! Estaréis flipando. Sobre todo Ristán y el Retro, ¿no? Vaya, dos, ¿cómo os lo pasáis, cabrones? Me tenéis hecho un meme con patas. Me gusta el Shakfu, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Cada uno tiene sus adicciones, ¿no? Vamos a inaugurar este nuevo espacio, del cual ya os hablé, de análisis chatarreros, ¿no? En el cual quiero contar con vuestra participación. Vamos a hacer nuestro propio Metacritic, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que la gente que esté viendo este vídeo y no haya jugado el juego, no, evidentemente no votéis, esto es de hecho para que podáis conocer este juego, pero la gente que sí, os pido por favor que votéis según los criterios que vamos a poner, ¿no? Porque realmente, si lo has jugado, el juego que sea el que estamos tratando, por encima tienes que ser capaz de dar una pequeña valoración, al menos en cada uno de los apartados, ¿no? Así que os pido por favor tres cosas. La primera, no pongáis putos spoilers del juego en los comentarios, me cago en la puta de oros. La segunda, si vais a puntuar, meted todos, aunque luego no saquéis la media. Y la tercera, por favor, no puntuéis si no habéis jugado el juego porque es una gilipollez. Esto es para vosotros, para los que no habéis jugado el juego, que tengáis una idea clara. ¿Qué va a pasar con esto? Yo, de todas las votaciones que vosotros hagáis, voy a coger la captura, voy a hacer una media y la voy a presentar en el próximo análisis, ¿no? El próximo análisis que será de otro juego. Antes de empezar a comentarlo, sacaré vuestra media, la mía, y haremos un total con ellas dos, ¿no? La cual terminará siendo la nota chatarrera oficial del juego. Compartimos el trabajo, chavales, que a mí me tenéis hasta los huevos. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que votar? Bueno, pues os voy a explicar un poco por encima, ¿no? Porque yo esto tampoco le doy muchas vueltas. No soy ningún tipo de analista de juegos, ni profesional, ni desprofesional. A ver si me entiendes. No empecemos con las gilipolleces de que yo en esto estoy de acuerdo, en lo otro no. Todos sabéis muy bien a quién tenéis que ir a quejaros si no estáis de acuerdo con mis valoraciones y es a mi abogado. Los que estáis por aquí sabéis muy bien quién es mi abogado. No me hagáis repetir que es el que tengo aquí colgado. Vamos a pasar a leer lo que son los factores, ¿no? Gráficos. En gráficos no quiero meter una mezcla entre si son buenos para la época o no, tal, adaptado a lo que es, ¿vale? No vamos a intentar mezclar murradas gráficas como Horizon, ¿no?, con Cell Shining. Vamos a intentar mantenernos rocosos y con cerebro, ¿vale? Chavales, gráficos dentro de lo que es el conjunto del juego. Historia. Antiguamente esto se consideraba un factor, ¿no? Lo que es la historia, la campaña, etc. Hoy en día los tiempos han cambiado. Evidentemente hay juegos que ni siquiera tienen historia. Están diseñados solo para el online. Con lo cual vamos a meter solo una barra separadora entre ellas y vamos a dejarlo como un global, ¿vale? La historia y el online. Porque al final eso, da igual cuál sea el planteamiento del juego, es lo que te produce las horas de ocio y al final con lo que disfrutas, ¿no? Del producto en general. Con lo cual me da lo mismo que sea campaña que online. Lo que importa es que valga la pena, ¿de acuerdo? Entonces ahí va a entrar un nuevo factor. Que esto es algo que sí que no lo he visto en las revistas y es planteamiento, ¿de acuerdo? El planteamiento quiero también enfocarlo de una manera en la cual tú te pongas un poco en la piel de los desarrolladores de este juego y entiendas qué es lo que te quieren transmitir. ¿A qué voy con esto? A que pueda haber juegos que tengan un planteamiento de puta madre, ¿no? Que a ti en la escena en la que te ponen te mole y digas, hostia, esto sería un juegazo. Pero como lo plantean para que tú desarrolles el juego, no te gusta, ¿no? O sí, quizás sea al revés. La historia no, pero como está planteado el juego te encanta. Por eso quiero meter este factor, porque realmente yo creo que nunca ha visto a nadie valorarlo y es algo muy importante el planteamiento del juego. Y para eso hay que ponerse en la piel de la persona que quiere intentar contarte una historia o en su defecto con unos online, que es lo que te quiere enseñar, ¿no? Porque ciertamente parece que ya los online están muy vacíos con estos temas del Battle Royale, etcétera y cual, pero no están así. Así que vamos a tratarlo todo con un poquito más de cuidado. Sonido. En sonido vamos a hacer un global también, ¿de acuerdo? A nivel de efectos de sonido, a nivel de música y a nivel de doblaje. Ahí van a entrar las tres. Esto es un globo, ¿de acuerdo? No vamos a separarla tampoco aquí que no... Yo no trabajo en Eurogamer, ¿eh? Por si se lo está preguntando alguien. Y para terminar, la jugabilidad. ¿De acuerdo? También, también hay que tener en cuenta que corren tiempos distintos, ¿no? Esto no es la época de la primera Hobby Consolas del Bar Simpson podrido, ¿no? La jugabilidad hoy en día también es algo que entra dentro del planteamiento, porque habrá juegos que tengan una jugabilidad hasta cierto punto dura, pero si están hechos así, no cuenta como que sea mala jugabilidad, ¿de acuerdo? Por ponerte un ejemplo así a bola rápida, ahora mismo el Sekiro está dejando a la gente con las bragas por el suelo, ¿no? Porque hay mucha gente que ha tenido que dejar de streamear llorando porque no puede con él. Va a haber gente que te diga que tiene una mala jugabilidad y la mala jugabilidad la tienen sus huevos. Es que son unos putos inútiles y no son capaces de pasarse el juego. Ahí entra el factor planteamiento, ¿vale? Ese juego está planteado para que sea así. Pues lo metemos con la jugabilidad. Si todo esto ha quedado claro, paso a enumeraros los factores, después daré mis puntuaciones sobre Alan Wake. Son gráficos, historia y online, planteamiento, sonido y jugabilidad, ¿de acuerdo? Sin más dilatación, os voy a dejar con la intro de Alan Wake, porque bueno, yo creo que el tema de las intros es algo que es una... como un arte olvidado, ¿no? O sea, antiguamente yo recuerdo que era, vamos, una cosa muy muy llamativa la intro. La gente hoy en día se compra el juego si salta la puta intro, ¿no? Porque tiene un ansia de jugar, están con el ansia. Pero el intro es algo muy recomendable porque tú al verlo ves en qué punto te dejan en ese juego, cuál es la situación que se le plantea a tu personaje. Alguno dirá, amigo Trash, ¿cómo eres tan gilipollas de poner justo contenido hoy, no? Que ayer salió eso del artículo 13. Porque mira, amigo, yo tengo un sistema mágico, mira, ves, esto es el artículo 13. Yo hago... Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica, no tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación, no debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño. Pues sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro, por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestopista demasiado tarde. Estaba muerto. Supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto, su cuerpo había desaparecido. Bueno, muchachos, como habéis podido ver, Alan Wake es la historia de un escritor, ¿no? Un escritor que tiene unas similitudes acojonantes con Stephen King a nivel de que, bueno, si no está inspirado, están intentando hacer un rollo parecido y es en la piel en la que tú te pones al encarnar a Alan Wake, ¿no? Es un escritor muy famoso, muy famoso a nivel de que el tío no puede salir a la puta calle, algo así como la tía que escribió Harry Potter, ¿no? Pero con Survival, o sea, con Survival 2, pero... ¡Pero qué fue, vao! Con thrillers y con historias de terror y tal, ¿no? Es un novelista de terror, digamos. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Pues que llega a un punto en su carrera en el cual él cree ya que ha perdido la creatividad, como que ha tocado fondo, ¿no? Y está que no puede escribir, está bloqueado, no quiere escribir, ¿no? Entonces su novia, intentando ayudarle, pues le prepara unas vacaciones en un pueblecito, ¿no? Llamado Bright Falls. Bright Falls es un pueblo de montaña, de estos típicos con un lago cojonudo y tal, para que el tío, pues, descanse un poco, se la sienten las ideas y tal. Todo el problema viene cuando resulta que Bright Falls es el primo tonto de Silent Hills, ¿no? Es una cosa que el pueblo ese está, pues, bastante podrido, este hombre le entra una paranoia acojonante y las historias que se realizan dentro, ¿no? Es algo que tú lo ves que realmente es para una mente muy compleja, directamente al ponerte en la piel de este hombre hay momentos de saturación, ¿no? Porque este juego tiene muchísima lectura, lo aviso ya de primeras, y realmente hace falta, hace falta leerlo, entenderlo para meterte en la situación, en la historia y comprender qué es lo que está sucediendo y tal, ¿no? Prácticamente el juego es un survival horror, pues, a la vieja usanza, ¿no? A mí realmente este juego lo que me ha transmitido es muchísimo aire a Silent Hills, no lo digo de casualidad esto de Bright Falls, ¿no? Pero es que el hecho del uso de las luces que tiene, no tanto de la niebla como de las luces, te lleva a tener una sensación de agobio muy parecida, ¿no? A la que te puede dar Project Zero, por ponerte un ejemplo. Esa cosa que es agobio, ¿no? No es miedo, tú no estás acojonado, estás agobiado, estás agobiado porque a la puta linterna se le van a acabar las pilas, tienes tres balas y no sabes qué coño hay delante, ¿no? Y ese tipo de situaciones se dan muy fuertemente. Entonces, yo creo que es un juego que trae muy buenas cosas de cada género que toca, porque a nivel de narrativa y tal, es un auténtico peliculón, o sea, es acojonante. Entre la calidad gráfica que tiene, la del doblaje, el cúmulo de cosas hace que realmente la experiencia sea impresionante. Te pones de verdad la piel de este hombre y es que no tiene fallas a día de hoy para el tiempo que tiene, ¿no? Es un juego que es que es una puta maravilla. Hay otro juego que me hace pensar muy fuertemente y es Fallenheit. Quizás algunos lo hayáis jugado ya, yo jugué a su versión de PlayStation 2, no sé si salió después fuera de ella, y es un juego de la gente que ha estado haciendo pues Heavy Rain y Beyond Two Souls y este tipo de juegos así. Y prácticamente fueron sus inicios en ese tipo de juegos y realmente a mí me parece que coge mucho de Fahrenheit, Alan Way. No en la jugabilidad, sino en el planteamiento de la historia, ¿no? Es algo complicado de entender, pero realmente todo tiene un sentido, te mantiene enganchado desde el primer momento y te hace tener una empatía tremenda con el protagonista, que eso es algo que tampoco sucede. Eso también viene de la mano de que tiene un protagonista muy carismático, que está muy, muy bien desarrollado a nivel de personalidad, de actitudes, de respuestas. Es un juego que se hace muy interesante de jugar, ¿no? Bueno, muchachos, pues esto es un resumen, más o menos, de lo que viene siendo la historia del juego, en lo que te vas a meter, etcétera. Como habéis podido ver, hay un pequeño gameplay al lado para que os hagáis más o menos una idea, ¿no? del desarrollo jugable que tiene esto. Y vamos a proceder a dar sus respectivas puntuaciones, ¿no? Y a justificarlas un poco, tampoco me voy a extender aquí de la hostia. Gráficos. Yo en gráficos a este juego le meto un 9. Le meto un 9, primero porque es de 2012 y tiene calidad para ser un juego de cierre de generación. Así, y es indiscutible. O sea, no sé hasta qué punto el hecho de que yo la he jugado en la Xbox One ha mejorado gráficamente este juego. Pero recuerdo en la época ver a un colega mío estar dándole y yo no me podía creer los putos gráficos que estaba viendo. Era una barbaridad. Que quizás a día de hoy necesitará una valoración. No, porque es un juego que, como os estoy diciendo, ha envejecido bien y se nota que hay actores detrás, ¿no? Y al final es como una buena película de animación. El 9 redondo. La historia. Barra online. En este juego online, ni por asomo. La historia es 10. Para mí es un 10 redondo. Es una de esas veces, ¿no? Que vosotros sabéis la dificultad, ¿no? De pasar un libro a material audiovisual. Da igual que sea. Da igual que sea una película, un videojuego, lo que sea. Sacar un libro de su contexto y ponerlo en un videojuego o en un tal. Normalmente es un puto desastre. Es muy complicado y tal. Y aquí da la sensación de que han conseguido hacerlo bien al revés. Os lo juro que es que hay momentos en los que tú crees que estás leyendo un libro y no sabes ya si es serie, videojuego. O sea, es acojonante. Es acojonante como está hecho. Y la trama que tiene dentro, la historia está en que realmente requiere mucha lectura, ¿no? Tú puedes pasarte el juego y es un juego de puta madre de acción, un survival horror y no te empapes de una mierda. Pero esto requiere muchas horas de lectura, entenderlo entero. Pero yo os aseguro que merece la pena. Yo no lo pude leer entero porque me faltaron notas por recoger. Pero lo suficiente para enlazar todos los tramos de la historia. Y es una puta obra maestra, de verdad. Sonido. Yo en sonido a este juego le meto otro puto 10. Le meto otro 10 porque para mí esto es la perfección. A todos los niveles, ¿no? A nivel sonoro de efectos, agobiante, como ya he dicho en otro momento, es algo que los ruidos de los enemigos, los ruidos del viento, o sea, agobia. Agobia y está muy bien hecho. A nivel de música, tiene mejor música que la mitad de películas y series que vayas a ver en tu puta vida. Pero os estoy hablando de que la mitad de la banda sonora está hecha por cantantes, ¿no? O sea, hay una voz que canta, no es una música digital solo, que también las tiene de una calidad de 10. O sea, es que es redondo. Y el doblaje. El doblaje, vuelvo a repetir, va a ser mejor que el de muchas películas que te vas a encontrar por ahí. Lo cual, globalmente, hace una experiencia auditiva de 10. Jugabilidad, jugabilidad. Este es el punto en el que yo solo le bajo un poco. Se lo voy a bajar hasta 8. Estaba a punto de meterle un 7, pero es que no, porque lo que quiere hacer lo hace muy bien. Lo que pasa es que creo que está hasta un poco desaprovechado, ¿no? Como ya os he contado, se acaban las pilas, pasan cierto tipo de cosas, ¿no? Que te hacen estar muy al loro. Y hay momentos en los que pierdes inmersión dentro de la batalla porque te sientes un poco como el robot de los Power Rangers, ¿no? Que tiene que tocar 100 putos botones a la vez, pero a la vez te están friendo el culo. Entonces, hay momentos en los que, aunque la jugabilidad es muy buena, responde muy bien. No hay ningún error de cámara. Es algo que es una delicia para jugar. Podría ser mejorable, ¿no? Y, bueno, yo creo que un 8 le va bien. En el planteamiento, chavales, este juego se lleva su tercer puto 10. Sé que parece que esto es fiesta, esto es jauja, pero bueno, es que esto es una obra maestra. O sea, os lo digo que este juego es algo de lo mejor que se ha creado jamás en videojuegos. Es algo muy extremo. ¿Por qué un 10 en el planteamiento? Porque el planteamiento de este juego, al cual han metido en género a caballo entre survival horror y acción, está muy en el aire, ¿no? Realmente es lo que os he dicho con lo del libro. Lo que hace es meterte en la piel de esta persona hasta el punto de que no... Tú mismo dentro del juego no eres capaz de distinguir la realidad, ¿no? Y eso es algo que es muy, muy difícil de transmitir, ¿no? Por no hablar del enganche que te da. Y como está planteado en capítulos y en series. Es un juego en el cual tú puedes jugar un capítulo esta semana y cuando empieces el siguiente, la semana que viene, no vas a haber olvidado nada porque está planteado realmente como una puta teleserie. O sea, es algo, de verdad, para verlo. Más aún a los precios que está este juego. Porque, chavales, la última persona que me ha contactado hoy por Twitter me ha dicho que en Steam está por menos de 10 euros el paquete completo. Eso es un chiste. Y, bueno, la versión de Xbox 360, corta. La cual puedes jugar dentro de una Xbox One. Y yo es que, vamos, os lo digo de verdad. O sea, por 80 pavos que vale una Xbox One fat, yo no creo que sea tirar la pasta, comprártela para jugar a este tipo de juegos. Sobre todo si estás en mi situación que te saltaste la generación anterior porque estabas con PlayStation, con Nintendo, con quien fuera, pero no disfrutaste de Xbox. Esto es algo que cada persona que te lo recomiende es porque lo tiene pinchado en el corazón porque de verdad que es un juego redondo, o sea, redondísimo. Pasamos a asimilar a la puntuación final, ¿no? Haciendo una cuenta, normalmente debería de haber otra media, pero yo creo que el global lo voy a dejar todo en un 9. ¿De acuerdo? En un 9 porque, bueno, o sea, dentro de la maravilla que es, la puta joya que hay, creo que tampoco es perfecto porque yo de momento he visto muy pocos juegos que yo considere perfectos, que yo realmente lo coja y diga yo a esto no le tocaría nada. O sea, como está, pues aquí sí me pasa ese tipo de cosas, un poco con la jugabilidad y tal, lo cual hace que de ninguna manera se hubiera podido llevar el 10, pero eso es 9. Yo creo que es un juego que todo el mundo, que realmente le gusten este tipo de experiencias y de juegos, que tengan una gran carga de historia, los single player tochos, ¿no? No se lo debe perder, no se lo debe perder y muchísimo menos al precio que está ahí con las facilidades que tenemos, ¿no? Bueno, chavales, pues ha sido un placer, espero que os haya gustado este primer análisis, si es así, dejarme un like, que lo vea yo que esto no se va a la mierda, y ya os digo, dejarme vuestras puntuaciones en los comentarios, en el próximo vídeo las publicamos, sacamos la media total. Mi nota para Adam Wey, que es un 9. Un besito. Pero bueno, pero bueno, ha llegado hasta el final del vídeo, y ya se está acabando y todavía no te has suscrito, pero bueno, pero bueno, ¿a qué esperas? ¿Qué esperas para suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo, eh? Venga, 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 venga.